En este vídeo vamos a preparar un gazpacho muy sabroso de sandía bouquet. Estoy segura de que una vez que lo pruebes no vas a poder parar de tomarlo. ¿Qué ingredientes vamos a necesitar para el gazpacho de sandía bouquet? Vamos a repasarlos. Medio kilo de sandía bouquet. Medio kilo de tomate maduro. Media cebolla picada. Medio pimiento picado. Un ajo. Un manojo de menta. 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva virgen. Una cucharada colmada de vinagre de manzana. 50 ml de agua mineral y sal al gusto. El primer paso es cortar medio kilo de sandía desechando la corteza. Luego cortamos media cebolla, medio pimiento, un ajo y medio kilo de tomates. Después metemos todos los ingredientes en una batidora hasta que nos quede un puré muy fino. Y una vez lo tengamos añadimos el aceite, el vinagre, la sal y la menta. Luego añadimos 50 ml de agua mineral y volvemos a batir hasta tener una consistencia homogénea. Por último, dejamos enfriar la nevera una media hora antes de servir. Y así ya tenemos listo nuestro gazpacho de sandía bouquet. Es un plato que se hace muy rápido y que pueden disfrutar pequeños y grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!